Shaila Rojas reapareció y se dejó ver en la dependencia de Miraflores tras conocerse que su ex pareja Pedro Moral grabó un programa en el valor de la verdad para dar su versión de lo que sucedió en su relación con la ex guerrera Shaila Rojas se encuentra en Miraflores para hacer un documento formal contra el empresario quien revelaría detalles del fin de su breve romance que suponía consolidarse con una gran boda en mayo de este año con un rostro cabizbajo la rubia conductora prefirió guardar silencio en todo momento estuvo acompañada de su abogada Katy Cachay quien trabaja en el estudio donde se envió la carta para cancelar la emisión del valor de la verdad de Pedro Moral hasta el momento se ha especulado que la popular Shai Shai presentaría los cargos contra quien sería su futuro esposo hasta hace dos meses y los motivos serían las confesiones que haría en el valor de la verdad como se recuerda Shaila Rojas envió una carta latina para evitar que se difundiera el programa el próximo sábado 30 en el que Pedro Moral confesaría todo sobre el fin de su romance con la conductora de Estás en Toda Llegando a casa y Dani va haciendo su reporte de todo lo que necesito Dani, ¿qué necesita? Ah, sí Su alzante ¿De qué la va? La lista está larga, ¿cómo haríamos? Dani, me vas a dejar en banca No creo Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Eh, ¿qué tal familia? Por acá alquilados Y no estamos solos, estamos con Bonnie Lobby, el productor que canta Y hoy estamos en Break, no se lo pierdan para que vean todo, todo, todo de nuestras carreras, de nuestra nueva canción que se llama Ella me persigue Ella me persigue, aquí en Break, pura Pura playa